Tenemos en línea al gran José Luis Chilabert. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a UC Deportes. Un placer. Hola, Liane. Es un placer estar contigo. Un privilegio poder conversar de fútbol, ya que eres una sabia en el mundo del fútbol, porque tu padre es una leyenda viviente también que tenemos en el fútbol. Fui compañero con él y así que es un privilegio poder estar contigo. Al contrario, para mí, así que le agradezco mucho. Y vamos a comenzar un poco. ¿Cómo está la relación con Ricardo Gareca? Son grandes conocidos desde Vélez Arciel, desde el Fortín. Con Ricardo fuimos compañeros con Vélez Arciel. Lo conozco muy bien y me alegra muchísimo que las cosas le vaya bien ahí con la selección de Perú. Menos para el partido de mañana, porque prefiero... Obviamente mi corazón está para que Paraguay pueda ganar, pero eso es otro problema que del cual ahí los jugadores deberán mostrar sus cualidades, sus condiciones y bueno, Paraguay ojalá que pueda hacer un gran partido ante Perú. Ni que hablar que sí, el corazón puede más a veces que las amistades. ¿Cómo ve a esta selección paraguaya y al trabajo que viene haciendo el Toto Berizo? Yo creo que es una selección nueva, con relación a las eliminatorias anteriores, pero que todo empieza de cero. O sea, en el fútbol todo es posible. Si un grupo de Estados Unidos puede sacar resultados que por ahí a muchos les llame la atención. Paraguay no sabemos cuál es el equipo titular. Berizo todavía no designó a los 11 titulares. Pero bueno, uno tiene una idea más o menos de cómo se desenvuelve, la manera del sistema técnico que utiliza. Pero tampoco tenemos muchos profesionales donde el cual uno puede elegir. O sea, Paraguay está en una fase, para mí, de quietud, porque no se ha trabajado bien en la renovación de jugadores. Realmente se ha perdido mucho tiempo. Recuerden que Paraguay contrató a Osorio, el colombiano, y se perdió muchos meses de trabajo, y que en el cual fue muy perjudicial para la selección. Berizo plantea un sistema bastante vertical. Hay que ver los jugadores si en poco tiempo de trabajo asimilan ese sistema. Pero bueno, lo interesante es que van a jugar en casa, no van a tener público. Yo creo que la responsabilidad, ante todo cuando uno entra a jugar, trata de hacerlo mejor y ganar el partido. Paraguay, como local, tiene que ganar a Perú. Claro, ni que hablar, aunque es un contexto completamente diferente. Un poco en sintonía de lo que me contestaba, le pregunto, ¿cómo va este recambio generacional que está pasando la selección paraguaya? Y ¿cómo ve, desde su experiencia, los convocados? ¿Hay alguno que particularmente le llame la atención? ¿Qué evaluación haría como hombre de fútbol? Y palabra destacada. Como te dije, Eliane, que a veces un día en el fútbol es pérdida si no se trabaja bien. Y Paraguay hace bastante tiempo en las categorías menores del seleccionado, obviamente no ha clasificado a ningún mundial. Hemos perdido mucho tiempo, pero la culpa tienen los dirigentes, porque no eligen buenos profesionales, buenos formadores. Hoy en día, si uno analiza profundamente, con el Tata Martino se clasificó para el Mundial de Sudáfrica en el 2010 por una camada de jugadores excelente que se tuvo. Se clasificó por primera vez en la historia, en el cuarto de final. Desde ahí, obviamente Paraguay vino en caída libre, porque no se ha hecho una renovación buena, porque los profesionales que estaban al frente de categorías menores, que eran los séquitos de Martino, trabajaron muy mal, no se renovó bien. Martino, después de la Copa América de Argentina, se fue, porque sabía perfectamente que no había recambio. Después, los errores de la parte dirigencial, contratan a Arce, que tiene y le gusta un sistema brasileño de juego. Después, contratan otra vez a Peluso, un sistema conservador. Entonces, hoy en día, el futbolista paraguayo está perdido. Entonces, Paraguay debe trabajar duro, recuperar la propia identidad que se ha perdido, porque Paraguay siempre se caracterizó de jugar un sistema, un estilo inglés, de ser fuerte en defensa, con el juego aéreo, ser agresivo en la mitad de la cancha y, fundamentalmente, ser muy fuerte en ataque. Pero bueno, veremos, es una asignatura pendiente, pero bueno, todo depende de los jugadores. Ojalá que puedan jugar bien el equipo mañana contra Perú. ¿Y qué ve de esta selección peruana que un poco va en la contraparte? Porque después de muchísimos años se logró clasificar a un mundial y ahora se empieza una nueva ilusión. Como usted dice, todos se empiezan de cero, pero bueno, tiene cierta carga emocional y exigencia. Yo creo que Perú está como aquella vez que nosotros fuimos al Mundial de Francia en el 98, de que tiene muchos jugadores que juegan en el extranjero, eso ayuda. Los jugadores se han profesionalizado, saben perfectamente de que, bueno, la noche es mala consejera, se han cuidado más, tiene a un técnico inteligente como Vareca, pero no va a salir en un sistema que siempre es un 4-4-2, utilizará un 4-3-3. Pero a veces, yo siempre digo, el fútbol uno puede opinar un montón de cosas, pero solo empieza cuando empieza a rodar. Y Perú tiene un buen equipo, jugadores que tiene la media de 24 años, es una camada ideal. Escuché ahí que cuando empezó el programa que le enviaban saludos, mucha energía positiva para el partido contra Paraguay, pero también hay que tener en cuenta de que el último partido que jugó Perú en Paraguay le fue muy bien, pero este seleccionado paraguayo va a ser diferente porque todo empieza de cero. Ni que hablar que sí, que es, digamos, acá se vive un momento de mucha ilusión y de muchas expectativas, sobre todo porque lo que se logró en 2018 y el vicecampeonato, llegar a la Copa América en un segundo puesto, pero bueno, hay que tener claro que ahora todo empieza de cero y un poco Ricardo Gareca decía que no es una continuación de un ciclo, sino que es un ciclo nuevo. Es así, todos empiezan de cero porque todos sufren el COVID-19. Hay que ver cómo los jugadores asimilan psicológicamente, cómo están físicamente, si el sistema que implementa el técnico, si lo saben ejecutar a la perfección. O sea, todos son asignaturas pendientes. Pero bueno, sabremos cuando empieza a rodar el balón. Lo interesante es que Paraguay tiene toda la ilusión también de hacer una campaña excelente, tiene la ilusión de clasificar. Lo lindo es que en el fútbol no existe lógica. Esa es la realidad. Sí, es cierto. Aparte de este contexto de no tener hinchada, digamos, ha cambiado por lo menos en lo que se ve internacionalmente y en la liga peruana, ha cambiado bastante los partidos y el visitante se hace un poco más fuerte. Sí, claro. O sea, siempre cuando un equipo, como te dije al principio, se está unido, todo es posible. Ya depende de la característica de los jugadores. O sea, Perú, te puedo decirle que a víncula seguramente por derecha va a ser su fútbol, va a seguir presionando permanentemente. Si bien empieza como un lateral, siempre juega como un volante ofensivo. Después todos los balones pasarán por cuevas en la mitad de la cancha. Después Yotun y Tapia, obviamente en la mitad de la cancha, son hombres muy importantes. Y en el ataque estará Ruiz Díaz y Carrillo. O sea, lo interesante es que tiene un equipo equilibrado, pero también es muy importante la solidez en el juego de aéreos que tiene el fútbol de Paraguay. O sea, para mí va a ser un gran partido. De un fútbol, de un lado, muy técnico el que tiene la selección de Perú. Del otro lado, un equipo que busca encontrarse y que va a ser agresivo. Que es el del Paraguay. Claro, ni que hablar que va a ser un choque de estilos. Del famoso estilo que hoy en día se habla en esto del fútbol. Que hoy, que principalmente los periodistas hablamos de los famosos estilos y de la forma de juego. Pero un poco como usted decía, lo que importa al final es cuando empieza a rodar la pelotita, ¿no? Es así. Es así. Paraguay obviamente se basará en Miguel Albinón, que es el referente, es el líder que tiene. Después en ataques seguramente va a estar Bobadilla. Y en la mitad de la cancha hay que tener en cuenta que son jugadores ya que juegan en el extranjero. Como en el caso de Richard Sánchez, que está en el América. Después también la posibilidad de jugar Gastón Jiménez, que ha hecho una temporada buena en su momento en Vélez Sánchez y ahora en Estados Unidos. Pero todo radica de que con una defensa que supuestamente podría ser Alberto Espínola por derecha, Gustavo Gómez de central con Yurio Alonso y por izquierda Blas Rivero. O sea, lo interesante es un equipo también mezclado de mucha juventud con experiencia, una selección nueva que busca un camino y la ilusión de clasificar a Qatar. Ni que hablar que sí. Le voy a hacer una pregunta como referente. Como hombre de fútbol, ya que sigue siendo un referente de la selección paraguaya, de Paraguay y sobre todo de América y América del Sur. ¿Siente que le faltó ganar algo a nivel de selecciones? ¿A mí? Sí, a nivel de selección paraguaya. Y ahora le digo por qué, se lo pregunto. Por ahí nos faltó, qué sé yo, la fortuna del Mundial de Francia 98. Podríamos llegar tranquilamente a superar la Francia, pero en esa vez la dosis de fortuna estuvo del lado de los franceses. Perdimos con un gol de oro. Son circunstancias. Eso que muchas veces la gente no entiende. Esto es fútbol, no hay que dramatizarlo. Todo el mundo se fija en ese partido que quedamos eliminados, donde yo le levanto a cada uno de mis compañeros y le dije que me sentía orgulloso de tener compañeros como ellos. Pero no hay que dramatizar. Eso por ahí mucha gente no lo entiende. Mi pregunta iba en el mismo sentido para preguntarle por Claudio Pizarro, porque ustedes son dos hombres, dos futbolistas embajadores en el mundo que representan a cada uno de su país, que han hecho una magnífica trayectoria en cuanto a clubes que han ganado absolutamente todo, pero en cuanto a la selección, tal vez en algún momento fueron criticados. ¿A usted le parece que es justo lo que sucede con Claudio Pizarro y si debió haber sido convocado al Mundial de Rusia de 2018 como un premio a su carrera? Lo que pasa es que el fanático o el hincha común es muy visceral. O sea, hay que ver la situación en el momento. Para eso está un entrenador. O sea, yo también viví un caso en Paraguay en su momento que quería llevar a un jugador que tenía, en ese momento tenía, creo que 38 años. Y no es lo mismo ir a un Mundial con jugadores con 22, 23 años, con un jugador de 38 años. O sea, para eso se tiene que hacer un partido de homenaje y se termina la historia. O sea, ir a un Mundial no es ir de vacaciones. O sea, estar representando a tu país. Y Pizarro obviamente es una leyenda viviente que se tiene en el mundo, no solamente en Perú. O sea, es un goleador, todo el éxito que tuvo nadie se lo va a sacar, pero todo tiene su tiempo. O sea, y espacio en el cual el entrenador que está dirigiendo un equipo tiene todas las puertas abiertas para convocar a quien él ve en mejores condiciones. Pero yo, si estuviera al frente de Paraguay, no voy a llevar a un hombre de mayoría de edad teniendo la posibilidad de llevar jugadores jóvenes que tienen unas condiciones bárbaras para poder competir. Yo siempre digo, contra los aviones de guerra. Porque en un Mundial vas a un... Es como si fuera a ir a una guerra, donde están todos aviones de guerra y uno no se puede ir, qué sé yo, con un auto roto. O sea, tiene que estar en las mejores condiciones para no darle ventaja fundamentalmente a los europeos. Y te apunto, ¿dónde está el problema? Que por ahí muchos no se dan cuenta en Sudamérica y ahí ustedes tienen a un personaje nefasto que es Agustín Lozano que le mata el fútbol de Perú porque, en definitiva, el daño que le ha hecho con las reventas de las entradas y ojalá que todos los presidentes de los clubes en Perú se unan para sacarlos porque él es uno más dentro de Sudamérica donde ganan presidentes de cada federación, ganan 44 mil dólares por mes y cada día tenemos los clubes más pobres en Sudamérica y que en el cual la diferencia se ve en los mundiales que los europeos aportan el dinero que ganan en los clubes para fortalecer las infraestructuras de los clubes y en Sudamérica, lamentablemente, los dirigentes que están, que gobiernan ahí, fundamentalmente en la Conmebol, se llevan todo el dinero y por eso tenemos clubes pobres en Sudamérica y me encantaría que tengamos estadios lujosos como pasa en Europa porque dinero hay y la Conmebol depende exclusivamente de todos los clubes de Sudamérica y el ejemplo que te di lo estamos sufriendo en los mundiales va a ser muy difícil jugarles de igual a igual a un equipo a un seleccionado europeo en un mundial porque nos sacan mucha ventaja Justamente en concordancia o en coherencia con lo que me estaba diciendo ahora le iba a preguntar sobre la situación que le pasó a parte de Argentina, a Perú tengo entendido que a Paraguay finalmente pudo solucionar de esos jugadores, por ejemplo, de la MLS que no fueron prestados que finalmente se ampararon en un decreto de FIFA y como diría el maestro Tabárez cada selección no va a poder jugar con lo mejor que tiene en esta batalla que empieza en las eliminatorias Lo que ocurre es que hay muchos intereses en juego o sea, yo les entiendo también a los clubes pagan muchísimo dinero para mantener a un jugador y que sería preocupante que viniese a jugar y después se contagie el COVID-19 la Conmebol no es clara todo lo que se sufre en la Copa Libertadora y Sudamericana el protocolo sanitario no lo cumple nadie entonces es como una lotería o sea, uno le encanta el fútbol pero también yo creo que no se respetó se rompió los protocolos sanitarios de cada país para poder jugar un torneo internacional a mí lo que no me cierra es la incoherencia de la FIFA o sea, en Europa suspenden en este caso a la CONCACAF o sea, la FIFA lo suspendió las eliminatorias y en Sudamérica sí permite no entiendo porque debería suspenderlo en todos lados porque el COVID-19 es una pandemia del mundo, obviamente entonces, a veces los que manejan el destino del fútbol son incoherentes pero bueno, habrá muchos yo siempre digo beneficios y también los sponsors presionará para que exista fútbol en Sudamérica Ni que hablar que seguramente va por ese lado y que hay incoherencias es cierto sobre todo que las selecciones no puedan contar con los futbolistas en su máximo esplendor con todo el potencial que tienen la última pregunta que esta me la mandan a hacer sobre todo mi productor querido que es peruano que recuerda mucho los goles que usted hacía pero también uno en particular que recibió y del cual ha hablado constantemente calculo que ella se imagina del gol que le hablo no sé porque me han hecho muchos goles también o sea que cuáles a ver del que le hicieron del que le hizo Palacio que es del Chorri Palacio ahí en Perú en Lima fue un golazo espectacular lo remató desde fuera del área impresionante son cosas que yo siempre digo de jugadores como como Palacio es muy difícil encontrarlo hoy en día y Perú siempre se caracterizó de tener jugadores con mucha técnica a mí me encanta por ejemplo Teofío Cubillas el gol que ha hecho de tiro libre en el 78 de Argentina el mismo caso de Chemo del Solar el mismo caso de Ulitas Chumpitaz o sea Perú por historia siempre ha tenido muy buenos jugadores y por algo ha sido una potencia en Sudamérica lo que ocurre es que últimamente me parece a mí que ha hecho un cambio muchos jugadores cambiaron del chip y son más profesionales y eso ayuda hoy en día a tener un seleccionado muy competitivo muy equilibrado y también ayuda también que la mayoría juega en el extranjero entonces uno se debe comportar como verdaderos profesionales y obviamente ayuda al entrenador ni que hablar que el rodaje internacional y el poder emigrar de tu liga natal te hace digamos profesionalizarte un poco más o no sé si es la palabra profesionalizarse pero aprender y crecer deportiva y humanamente ¿no? y aparte entienden perfectamente de que esto es una profesión corta si uno no lo aprovecha somos jubilados jóvenes a los 18 te dicen que eres joven a los 30 ya estás viejo entonces ellos saben de que esto es una profesión corta y que a la vez saliendo del extranjero pagan buenos contratos y se aseguran a su futuro y esa es la realidad entonces uno ve que los jugadores en Perú o en mi país puedan salir a crecer en la faz personal eso ayuda también a tener el día de mañana muchos niños que lo ven a sus ídolos como crecen como salieron de sus países y son ejemplos que en el cual ayuda también a que ese chico se pueda reflejar el día de mañana y también ser buenos profesionales ni que hablar que sí y a los 38 ya casi es un jubilado del fútbol somos jubilados jóvenes la pregunta que me toca hacerles son dos ¿qué opinión tiene de Galece quien es el actual portero de la selección peruana y también ¿qué piensa del partido de mañana? ya hemos hablado un poco pero una especie de pronóstico de cómo se va a dar bueno Galece es un arquero que reúne todas las condiciones el prototipo ideal es grandote sale bien el juego aéreo tapa bien el mano a mano juega se desenvuelve bien con los pies por algo es el portero titular de la selección de Perú me encanta como ataja hasta mañana ojalá que mañana pueda cometer algunos errores para beneficio de Paraguay y que en definitiva me encanta porque es un prototipo también ideal que ayuda se nota que en Perú están trabajando bien con los arqueros debe haber algunas escuelas de arqueros porque ya han salido varios arqueros como Galece que maneja perfectamente los tiempos la manera de pegar el balón la manera como le dices de achicar o sea es muy difícil encontrar arqueros de la calidad de Galece después obviamente el partido de mañana yo espero que Paraguay juegue en gran nivel y que podamos recuperar esa identidad que la hemos perdido y que gane Paraguay muy bien le agradezco muchísimo su palabra la verdad que es un privilegio poder conversar con usted sobre todo en esta previa de Paraguay Perú su tiempo y bueno nada muchísimas gracias volver a agradecerle no al contrario un gran abrazo y le deseo lo mejor para todos y entre todos protéjanse del COVID-19 felicidad para todos muchísimas gracias saludos un abrazo grande y abrazos a la familia también a la familia ¡Gracias!